Perdona si te hago llorar Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo hoy adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado, le he dicho que no Le he dicho que no Le he dicho que no